Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a otra edición de Vibram Back para América Latina en Español. Este es el episodio número 173 y está siendo grabado hoy en vivo, 10 de noviembre del 2016. Esta noche tenemos presentadores de lujo, continuando con el tema del B-CAP 6 en Design, Tips and Tricks. Nos acompañan de lujo David Espejo, Stalin Peña y Patricio Cerda. Si esta es tu primera vez en el programa, lo invitamos a formar parte de esta comunidad y por qué no, también a participar como presentador. Usted mismo puede sugerir el tema que desea presentar y con todo gusto lo incluimos en la lista de presentaciones. A los que se encuentran esta noche con nosotros en vivo, les agradecemos una vez más por participar. Y los que están viendo la grabación, les invitamos a participar en vivo cuando les sea posible. Les recuerdo que pueden encontrarnos en VibramBack.com, en el Twitter de VibramBack y VibramBackLatam. Y en bit.ly, VibramBackLatam. Pueden ver las grabaciones en nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden buscar en YouTube como VibramBackLatam. O en pantalla pueden ver también el link en el que nos pueden encontrar. Les recordamos que somos una comunidad global. Estamos en programas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, África y por supuesto acá en América Latina. Pueden ver los horarios en pantalla y pueden ver que somos bastantes ahora en el equipo de VibramBack. Les presento a continuación nuestros presentadores de lujo, como siempre. Acá acompañándonos cada noche, el señor Kyle Morley. Adelante, Kyle. Creo que está en carretera. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Larry. Disculpa. Nada más, aquí Ariel Sánchez, un tico en Nueva York. Por favor, cualquier cosa en que yo les pueda ayudar, atarielsanchezmore en Twitter. Ya saben, aquí estamos para ayudarles. Y desde México, nuestro querido compañero, Sergio Muñoz. ¿Qué tal, caballeros? Buenas noches. Pues aquí saludándolos como cada semana, con muchas ganas de aprender y de compartir. Igual, si en algo puedo ayudar, te da la orden. Mi Twitter, Mr. Search. También les quiero presentar a otro nuevo miembro de nuestro equipo. Se llama Harold Goodwin. Adelante, Harold. Buenas noches, sí, Harold Goodwin. Un placer estar con ustedes en esta nueva transmisión de V-RAM Black Latam y ser parte del equipo a la orden, como mis compañeros. Cualquier cosita, V-Harold Goodwin en Twitter. Muchas gracias, Harold. Y bueno, quien les habla por acá, Larry González, desde Costa Rica. Y bueno, sin más ni más, nos acompañan hoy, David Espejo. Están en Peña y Patricio Cerda, y damos inicio a esta presentación. Muy bien, ya lo estoy buscando entonces a nuestro amigo David. Buenas noches. Y ya te voy a ser presentador. Deberías tener capacidad de ahí en la interfaz de cambiarte a presentar tu pantalla. Sí. Sí, un momento. A ver. Ya la veo. Ya podemos verla. Listo. Bien. Buenas noches. Bueno, pues, efectivamente, mi nombre es David Espejo y por una gentil invitación de Ariel Sánchez, pues bueno, estoy aquí compartiendo junto con Stalin y Patricio y con quienes quieran aportar, pues un poco la experiencia con este examen, que es el examen de Advanced Professional en diseño de la línea de Data Center Virtualization de VMware. Específicamente validado contra BISFIR 6. Yo presenté el examen hace como un par de semanas y aún no sé si pasé o no. Y yo creo que no es un examen beta. Al parecer los exámenes tienen un problema en este momento, no están muy confiables y todavía no tengo los resultados precios. Pero el resultado inicial por lo menos fue que no había pasado y había perdido por muy pocos puntos. Pero pues confío que en la próxima revisión se haya pasado. En cualquier caso, pues, sí tengo algunas lecciones aprendidas y es un poco lo que voy a aportar acá junto con lo que tengan los demás compañeros. Bien, lo primero, los recursos de estudio. Pues, digamos, este es un examen que desde mi perspectiva vale la pena, aun si uno no está buscando el BCDX. Me parece que es un examen que lo saca uno de su forma de pensar tradicional o de un examen tradicional de selección múltiple o de entrar comandos. Es un examen diferente, casi diríamos extraño, pero que vale la pena. Hay que estudiar, a pesar de que no tengo experiencia en esto, hay que estudiar, pues, digamos, considerablemente. Porque por lo menos basado en mi experiencia y todo lo que les voy a hablar es basado en mi experiencia. Puede ser diferente a la de otros compañeros que han tomado el examen. Pero, por lo menos desde mi experiencia, ahí el examen tiene varias, llamámosle elegantemente distracciones. En Colombia las llamamos cáscaras, como una cáscara de banana. Y es, digamos, pequeñas cosas que están metidas en el examen, en las preguntas, que si uno no ha estudiado lo suficiente, pues, pueden hacerlo o cometer un error. Por lo menos, solo estudiando se da una cuenta de esas distracciones. Entonces, pues, digamos, hay un blueprint, como todo examen, casi de VMware, hay un blueprint. Hay una cantidad de recursos que el mismo blueprint recomienda. Por lo menos basado en mi experiencia, muchos de esos recursos no me sirvieron. O, pues, digamos, yo los leí, invertí tiempo en ellos y no veo como de qué me sirvieron. No tanto porque no me hayan salido preguntas al respecto, sino porque no veo que qué aportaron. Entonces, pues, digamos, estos recursos de estudio que les comparto los divido en pocos dominios. No estoy siguiendo el blueprint ni mucho menos. Pero es una vista muy general de los temas de los que trata el examen en general. Y lo primero, y quizá la parte que más le cuesta a mi trabajo, digamos, adoptar, es la parte de la metodología de diseño. Creo que la mayor, no sé, lo que más uno adquiere, lo más valioso que uno adquiere después de estudiar a conciencia para este examen es tener una idea de que el diseño de centros de datos virtuales, pues, no es cualquier cosa, que requiere una metodología y que hay una metodología por lo menos propuesta por VMware. Y uno debería, en todo caso, siempre seguir con la metodología. O sea, algunos recursos que sí vi, útiles, son los que demuestro allí. Digamos, hay algunos de los que voy a hablar acá, la mayoría de estos recursos, pues, están detrás de un pago, ¿no? PluralSite, pues, o es una membresía paga o tiene la membresía de Vexpert. Pero, pues, en todo caso, no está así como disponible libremente. Este es un curso antiguo, bueno, antiguo, en este es como de cinco años atrás, de Scott Lowy. Pero es muy, digamos, muy claro, sobre todo en la parte de design factor, ¿sí? En lo que son definir riesgos, supuestos, requerimientos y restricciones. En eso, ese curso es muy útil. Así que, recomendado. Recomendado el libro del mismo autor, Scott Lowy, Vexpert Design Second Edition. Pues, digamos, no les podría decir, leándolo de pasta a pasta. Porque tiene muchas, digamos, recomendaciones que ya no aplican. Porque estaba basado en, prácticamente, en Vexpert 5.1. Y en Vexpert 6 muchas cosas cambiaron. De a día de aquí muchas cosas cambiaron. Entonces, pues, digamos que hay que tomarlo con precaución. Y hay que estar atentos en donde hay consideraciones que ya no aplican. ¿Bien? Pero es un libro muy útil. La guía oficial, aunque no hay para la versión 6, de la versión 5, lo interesante, o lo que hizo el autor fue, no entró, prácticamente, en ningún tema específico de Vexpert 5, ni en ninguna versión de Vexpert, sino un poco más en toda esta parte de la metodología de diseño. Y por eso, la guía sigue siendo, prácticamente, completamente útil para esta versión del examen. Así que, recomendado. Bueno, digamos, el Blueprint apunta a un recurso que habla de la diferencia entre requerimientos funcionales y no funcionales. Yo les diría que no solo lean ese recurso, sino todo lo que puedan encontrar acerca de la diferencia entre los dos. Porque, pues, es algo que, en algún punto del examen lo va a tocar, y es tan sutil a veces, que solamente teniendo completamente claro cómo diferenciarlos, uno podría saber que está respondiendo bien. Y, pues, también hay un recurso que el Blueprint apunta, que se llama más o menos así, Conceptual, Conceptual, Logical and Physical Design. Pero, en general, también, todo lo que puedan leer para tratar de diferenciar, saber diferenciar cuando es diseño conceptual, cuando es lógico y cuando es físico, o sea, qué involucra cada uno de ellos. Entonces, pues, es útil, digamos, no es la vida o la muerte. Mi experiencia no fue de vida o muerte saber esto porque, pues, digamos, cuando tenía que usarlo, prácticamente no había otra opción. O lo hacía conceptual, o lo hacía lógico, o lo hacía físico. Pero, pues, de otra manera, sí es muy útil y un tema muy importante. Entonces, eso, creo, los recursos, yo, si uno ahonda en estos temas, por lo menos en mi experiencia, pues, la parte de metodología de diseño la tendría, en buena parte, cubierta. En cualquier momento que quieran aportar algo, interrumpir, objetar, con mucho gusto. Listo. Y para que sepas que Stalin y Patricio tienen el micrófono abierto, pero cualquier otra persona que quiera, nada más nos avisan y con mucho gusto le abrimos el micrófono. Gracias, gracias. No hay problema. Cuando, en un momento te doy el download del examen. ¿Dime? No, estaba diciendo que sí, verdaderamente lo que quería decir era, el examen verdaderamente no es difícil. Para cualquier persona que haya trabajado o haya hecho el examen de la versión 5, es muy similar. El examen es muy abstracto, para ser sincero. Pero aparte del nivel de ser abstracto, lo difícil del examen es que el examen es muy restringido en el sentido que cada pregunta que te hacen, tienes que leerla dos y tres veces, la razón por la cual es, la forma como tú puedes diseñar algo en la vida real es totalmente diferente a como tú lo haces en el examen. ¿Por qué? Porque el examen te va a pedir unas listas de requerimientos y si tú en la lista de requerimientos vas de 1 al 10 y tú lo completas del 10 al 1, eso te recta puntos. Tú tienes que hacer el diseño durante el examen siguiendo paso por paso como te lo preguntaron. Si lamentablemente no sigues ese formato, vas a perder y vas a reprobar el examen. Clarísimo. Sí. De hecho esa fue la sensación que me quedó después de que terminé el examen. Dije, pues realmente cualquiera que haya pasado bien su VSP podría presentar este examen. O sea, no es un examen difícil, ni de profundos conocimientos técnicos sobre VSP, no, o sea, obviamente se requiere un nivel de experiencia, pero es más eso, o sea, es más tener una mentalidad de diseño y apegarse pues estrictamente a las cosas como las pida el examen. Ahí en eso voy a tocar un poco más el tema más adelante. Al mismo tiempo, perdón, lo que iba a decir es que al mismo tiempo en las preguntas que aparecen en el examen hay lo que se llaman keywords o palabras que son claves que te ayudarán a responder o hacer el diseño dependiendo de lo que te están preguntando. Sin violar el NDA, van a haber preguntas en las cuales van a estar relacionadas con lo que se llaman resource pools, un ejemplo, en las cuales hay palabras que son claves que debes leerla bien y estar pendiente porque si no puedes diseñar los resource pools incorrectamente. Sí, la verdad como comentaban recién, creo que este examen coincido con Stalin, no es un examen difícil, es un examen largo, que por ahí dependiendo del nivel de paciencia que algunos puedan tener, en el camino la ansiedad los hace apurarse y leer un poco a la rápida las preguntas, las preguntas hay que leerlas con mucha calma porque tienen mucho detalle, esa es la parte más crítica yo creo del examen, poder leer y comprender los casos de uso, poder entender bien los requerimientos y efectivamente ir diseñando en el orden adecuado. Y por ahí quizás la herramienta de diseño que nos presenta VMware en el examen podría ser un poco tricky para poder ir poniendo los componentes del diseño y poder relacionarlos, yo mismo en esta misma herramienta a veces termino con un diseño que visualmente se ve horrible, pero claramente es lo que entrega la herramienta y finalmente lo que importa es completar el requerimiento, pero hay que tener paciencia con el examen, acudir mucho a la experiencia, la mayoría de las decisiones de diseño y finalmente uno, más allá de las buenas prácticas que obviamente uno las considera, también se basa mucho en el diseño y no tanto en especificaciones técnicas que por ahí uno pueda tener que leer, así que por ahí creo que hay que aplicarse mucho en lo que es experiencia previa antes de este examen. Así es, muchas gracias. Bien, lo otro, digamos en los dominios de Bisfir, continuando con los recursos de estudio que veo más útiles, pues creo que todo el mundo lo recomienda, yo me lo leí de pasta a pasta, el DTAG, DHA de Bisfir 6, digamos, ¿cómo decirlo? Sin violar el NDAG, no es que si no lo hubiera leído, me hubiese ido peor o algo así, la realidad es que digamos le da un nivel de comprensión sobre cómo funciona Bisfir HA y qué aporta realmente y qué no puede aportar en Bisfir 6, que sí puede llegar a ser útil, no tanto que me lleguen a preguntar, no sé, ¿cuánto es el timeout de un reboot de una máquina actual en Bisfir 6, pero más es comprender qué puede aportar Bisfir HA. También algunos recursos en plural size, los cursos de Optimize and Scale de JSON-Match, que pues es también para el Bicap la versión anterior, pero siguen siendo útiles. En mi caso, auto-deploy, que pues la realidad es que la verdad uno no lo usa todos los días, no es en todos los entornos donde aplica, pero pues hay que conocerlo y hay que fortalecerlo. Y la parte de Visores Management, la guía de Visores Management de Bisfir es una muy buena referencia para eso. La parte de networking, de nuevo, o sea, una experiencia, pues este libro de networking por VMware Admin, si uno ya tiene experiencia con Bisfir, pues no da como para leerlo línea por línea y sí, hay muchas cosas que quizás uno ya diga, eso ya lo sé. Bueno, pero sí hay muchas secciones que tienen detalles importantes y en general los recursos, tanto en la guía, en la misma documentación de Bisfir como en otros recursos que puedan encontrar acerca de consideraciones de diseño, eso es realmente la mentalidad de este canal. No es solamente saber qué hace el EACP y otro channel, etc., sino, digamos, en qué casos se puede utilizar, en qué casos no utilizar. Lo mismo conocer bien Nelder Ayo Control, la versión 3, que es para Bisfir 6, NIC Teamings y, bueno, otras opciones avanzadas, funciones avanzadas como DirectPath, I.O. o S.R.I.O.B. De nuevo, no solo saber qué hace, sino en qué situaciones se utilizan, en qué situaciones no. Bien. Eso en cuanto a networking. En storage, de nuevo, basado en mi experiencia, por lo menos, B-SAN, diseño de B-SAN, tanto el diseño de capacidad como el diseño de, digamos, de alta disponibilidad y diseño de red. La parte de B-Ball, pues, digamos, no es que me hayan preguntado lo habido y por haber, por eso digo que fue un poco light, pero, aún así, hay que conocer bien qué hace B-Ball, qué elementos tiene para hacer en qué momento se están refiriendo a B-Ball. La parte de Multipatting Policies, pues, de nuevo, como lo diciendo a toda esta mentalidad del examen, no solo saber cuáles existen y ya, sino un poco saber en qué casos aplican unas, en qué casos no aplican. Bien, qué beneficios dan, qué consideraciones tienen. Lo mismo en los niveles del write, ¿sí? O a mí, digamos, no tuve ningún tipo de pregunta, así como selección múltiple, hey, ¿cuántos discos pueden fallar en un write? Se dice algo así, no. Digamos, hay que conocerlos muy bien, hay que saber en qué casos o para qué tipos de aplicaciones sirve más un nivel de write que otro, sus consideraciones, no solo de desempeño, sino de redundancia, de resiliencia entre fallos, contrarse conocimiento en mente y tomar una decisión, ¿sí? Esa es toda la mentalidad de este examen. Entonces, de nuevo, no es como que preguntas así, muy específicas, técnicas, sino más, basado en lo que ya sabes técnicamente, tome esta decisión. Algo que quería añadir a lo que acabas de hablar en la parte de stories, es que en el examen, al ser muy abstracto, ellos te van a preguntar, tú vas a hacer un diseño de una stories para una compañía y tienes que tomar en cuenta que van a haber tipos de aplicaciones que deben llevar a un tipo de configuración. ¿Qué tipo de multiparting, qué política de multiparting tienes que utilizar para ese tipo de aplicación? Eso es algo que te van a preguntar en el examen o que hacen preguntas en el examen. ¿Por qué? Porque quieren saber cómo tú como arquitecto o diseñador de una infraestructura vas a tomar en cuenta para poder soportar esa aplicación que es requerida para el cliente. Sí, así es. De hecho, me pareció muy curioso en todo el examen, sí, muchas veces se hacen referencias a las aplicaciones. O sea, también orientada a organización X, tiene una aplicación que es tal y tal y tal. Y pues, digamos, eso es como la, no sé, la mentalidad que busca el examen y es tomar requerimientos de nivel de aplicaciones, o sea, diríamos, capa 7, y llevarlos muy abajo y verificar que realmente los diseños que ya tomen cumplen lo que me piden. Ahora, si lo piensas, eso igual tiene sentido, porque igual un diseño debería estar pensado en cómo las aplicaciones van a utilizar esta plataforma. Por ejemplo, ahí se habla un poco quizás de VirtualSign y en VirtualSign si hablamos de almacenamiento, claramente la performance va a depender de qué tipo de aplicaciones vamos a utilizar, cuál es su perfil de uso en IOP, si es más de lectura, más de escritura, y obviamente el diseño va variando en función del requerimiento de la aplicación. Hay aplicaciones que van a ser mucho más fuertes en uso de memoria, quizás, o en uso de red. Entonces, por ahí, claramente tiene sentido que muchos de los escenarios que nos presenta el examen, su requerimiento está basado en los requerimientos de las aplicaciones. Así es. Déjenme hacerles una pregunta aquí, Ariel. Yo cuando pienso en multipathing, casi siempre pienso en round robin. ¿Cuáles serían casos en que no sería? Tal vez cuando estamos hablando de arrays que no soportan round robin, o qué otros casos hay. Por ejemplo, Ariel, cuando estás utilizando aplicaciones de Microsoft que utilizas clustering, hay un multipathing policy que es requerido obligatoriamente y no es round robin. Y no te puedo hablar más porque entonces voy a violar el NDA. No, pero lo importante es que ya me dejaste una idea de que tengo que ir a buscar eso, y eso es lo que estoy buscando. Muchas gracias. Ok. Exacto. Sí, un ejemplo, un ejemplo. Sí, por ejemplo, por ahí entre la cantidad de texto, dos páginas de requerimientos te dicen el arreglo es activo o pasivo. Entonces ya con eso tú sabes que, por ejemplo, round robin, quizás no. No, entonces es más o menos algo así. Listo, gracias. Bien, finalmente la parte de seguridad. Quizás muchas veces uno le presta la debida atención a esto. Pero de nuevo, todo se trata de cómo usar ese conocimiento para el diseño, encontré útil la guía de hardening, que tiene una cantidad de configuraciones que se pueden hacer para asegurar, por ejemplo, máquinas virtuales. Lo importante es conocer, digamos, los casos de uso, en qué tipo de escenarios aplicar ciertos niveles de hardening, en cuáles otros niveles de hardening. Eso lo encontré útil. Conocer un poco la parte de compliance, frente a regulaciones, por lo menos en mi caso, eso pues es útil, o fue útil. Y la guía de seguridad de Dispil, que tiene información muy interesante. Listo. Ya hablando un poco más del examen, como tal. Pues te vamos a dar algunos consejos obvios, que eran, o muy comunes, que es lo que yo veía gestionar el tiempo. Creo que Patricio lo resumió muy bien, y es que realmente no le entra la ansiedad, estando, no sé, a la mitad del examen, y pregunta tras pregunta de diagrama de diseño, uno dice esto, ¿cuándo va a acabar? O sea, denle un respiro. Una pregunta rápida, sencilla, por favor. Pero sí, la verdad es que el manejo de la ansiedad y el manejo del tiempo es importante. Y por manejo de tiempo no nos referimos a hacerlo rápido, porque eso puede ser peor. Si no, o sea, hay que leer las preguntas las veces que sean necesarias, pero no leerlas una sola vez. Sí, yo recomendaría no leerlas una sola vez. Por más que haya, piense que esté clara, es mejor leerlas dos veces por lo menos. Así es, sobre todo menos segundos más, pero eso es más útil que quizá tener que devolverse y volver a hacer un diagrama. Perdón, por ahí, con el mismo objetivo de gestionar el tiempo, muchas veces nos quedamos un poco pegados con una pregunta, con un diseño, en cualquier examen, no solamente en este, y a veces perdemos tiempo en una pregunta cuando podríamos estar avanzando en otras y eventualmente volver. Muchas veces, si uno se está quedando mucho tiempo en una pregunta en particular y no la está logrando resolver, creo que lo mejor es seguir con las siguientes y después, al finalizar, volver a revisar esta pregunta e intentar completarla antes de que expire el tiempo. Pero eviten quedarse pegados en un escenario, hay varios y todos pesan bastante en el puntaje, así que también hay que tener cuidado, no desperdiciar el tiempo. Sí, sí, ahí es importante recordar que el examen permite ir hacia adelante y hacia atrás, incluso los diagramas quedan guardados, o sea, si no han terminado un diagrama y van al siguiente y luego vuelven, ahí les sale un pequeño pop-up, un mensaje que dice que está cargando, pero el diagrama queda guardado, entonces pueden adelantar, volver, todo normal. Bien, bueno, lo que les hablaba de leer lentamente, eso aplica no solo para los diagramas, sino para los escenarios de drag and drop, todo lo que no sea diagramas en el examen son drag and drop, y eso también es importante leerlos lentamente más de una vez. Lo otro, lo que yo encontré útil para muchas preguntas que hoy día digo, jamás lo había pensado así, es pensar fuera de la caja, es pensar un poco más, yo tengo un impacto, qué decisiones debería haber tomado para llegar a ese impacto, porque muchas veces el examen va no de la causa del resultado, sino del resultado, y dígame cuáles serían las causas posibles. Entonces es más pensar con una mente abierta, pero pues realmente con una certeza técnica, o sea, técnicamente tiene que estar bien, pero pues sí, a veces se comenzaría a pensar fuera de la caja, o pensarlo diferente. Quisiera ilustrárselos con un ejemplo, pero seguro que rompería el NDA ahí, o sea, si les mostrar un ejemplo dirían, ah, ahora entiendo a qué se refiere, pero sí, traten de tener una mente abierta, pero sobre todo sí de ser precisos técnicamente, pensando decisiones versus el impacto de esas decisiones. Y pues, por lo menos lo que encontré útil, dominar la parte de design factors, que son los de los que hablamos en la presentación, y también las infrastructure qualities, que es toda la parte de disponibilidad, recuperabilidad, seguridad, etc. En mi caso, pues no fue gran parte del examen, pero fue más bien poco, pero todo suma, en este examen todo suman, ni siquiera sabemos qué tanto suman ciertas preguntas. Así que es importante dominar estos conceptos, porque pues de nuevo no son, digamos, lo que hacemos todos los días, no siempre, y por eso es importante dedicarles tiempo para dominarlos. Bien, no sé si tienen algo más acá. Sí, algo que quería añadir es, el examen es un poco, es como si fuera un examen de psicología también, porque quiere, ahí como investigar el lado psicológico del arquitecto. ¿Qué quiero decir con eso? Quiere saber cómo funciona la mentalidad del futuro arquitecto. ¿Por qué digo eso? Porque hay preguntas que no son las de, las cuales son drag and drops, que pueden tener la misma respuesta, puede ser válida para la misma pregunta. Te dan varias opciones, y todas las opciones que te están dando pueden ser correctas. Pero la manera como el examen lo va a calificar, la opción que tú escojas, puede ser la que no te dé el mayor puntuaje al final del examen. Eso es algo que yo me lo encontré muy, muy, como se dice en inglés, muy tricky. ¿Por qué? Porque ellos quieren examinar cómo va a ser tu mentalidad, a la forma, al hacer tu diseño. Así es. Sí, así es. De hecho, más de una pregunta es otra, Andro, pues una de las respuestas y piensa, pues qué quiere que le responda, ¿sí? O sea, todas sirven. Pero, pero creo que digamos, leyendo varias veces los escenarios, los requerimientos, de alguna manera uno puede empezar a filtrar, y llegar a la más cercana de las respuestas, o a las más cercanas respuestas, porque muchas veces hay más de una, le permiten más de una opción de respuesta, así que de nuevo se requiere pensarlo más de una vez, leerlo más de una vez, y no confiarse, ¿sí? Tratar de autoexaminarse y llegar a una respuesta un poco más precisa. Listo. Lo otro, el design tool, bueno, aquí les quería mostrar, creo que ya todos, la mayoría, por lo menos los que presentamos en el examen lo han visto, pero para los que no les iba a mostrar, lamentablemente, siempre o a mí me preguntaban, ¿y no hay un simulador? Pues no, no hay un simulador de la herramienta. En los recursos de estudio de MyLearn, pues dice que el examen de práctica, pues es un video que dice cómo usar el entorno del examen. No es difícil, realmente la herramienta, usar la herramienta de diseño no es difícil, el truco está en más bien ubicar los elementos en el orden, creo que ya lo había mencionado Stalin y Patricio, los requerimientos van a ser una cantidad de texto y al final, pues como unas tareas, unos action items, digamos, de lo que debe hacer en el diagrama, de lo que el software espera que esté presente en el diagrama. La mejor recomendación es, haga el diagrama en el orden en que están esos action items, no solo porque, según sabemos, así es como lo califica la herramienta, o sea, tal cual en ese orden, sino porque la verdad facilita mucho más entender qué es lo que quieren. O sea, en muchos diseños, en muchos requerimientos que iban con la herramienta de diseño, por momentos yo pensaba, pero, ¿qué quieren que diagrama que dibuje acá? pero pues realmente siguiendo paso a paso lo que está en la parte final de los requerimientos, es un poco más claro, y uno llega a un diagrama que casi que con toda certeza, o con buena margen de certeza, está cumpliendo los requerimientos. Lo otro, las conexiones, sobre todo, y lo que decía Patricio también pasó, a veces hay diagramas que ocupan prácticamente, todo el canvas, todo el espacio de diseño, quedan horribles, porque hay muchos elementos, pero ni modo, no se puede, esos son los que hay, no se puede hacer risa, ni nada, son del tamaño que son, y son la cantidad de elementos que tienen que estar. Entonces, en esos casos, podría pasar que uno conecte dos elementos que no son, y la herramienta no le va a decir a uno nada, o sea, la herramienta no le va a decir, uy, esta conexión no tiene sentido, lo único que sí es de la herramienta, es por ejemplo, cuando dos objetos ya están conectados, no me permite, así sea por error, volver a poner otro conector entre los dos, ahí sí me dicen, no, esa conexión ya existe, por lo demás, no vas a hacer cualquier cosa, entonces, por eso es importante revisar que realmente, sobre todo por ejemplo, cuando tengo un objeto sobre otro, que los que deben estar conectados, sean efectivamente los que están conectados, porque esas conexiones son las que se califican. Y lo otro es que, a pesar de que, no sé, en algún lado yo había leído que, digamos, hay una parte en que la herramienta de diseño tiene como los elementos, las categorías de elementos que tienen que ir en el diagrama, entonces, elementos de infraestructura, elementos de máquina virtual, etcétera, yo había leído, tenía la idea, que en ese inventario de elementos, solamente había lo que uno necesitaba para el diagrama, nada más, lo que yo encontré es que muchas veces hay más de lo que uno necesita, no mucho más, pero hay más, por ejemplo, un diseño que ya le dijeron en los requerimientos, el cliente compró un almacenamiento, que usa almacenamiento de bloque por red, o sea, a Scosi, y cuando uno va a buscar para hacer el diagrama en la parte de Storage Array, ahí hay Scosi y hay Fiber Channel, digamos, eso es sencilla, pero sí hay otros diseños, otros elementos en los que hay más de lo que uno necesita, y pues obviamente hay que haber leído bien los requerimientos para no elegir lo que no es, porque de nuevo, en ese caso, si yo ubico un almacenamiento Fiber Channel y agoto el diagrama, la herramienta no me dice nada, me deja seguir como si nada, entonces, eso es algo que uno debe verificar. Ahí te puse, disculpa, te puse un simulador de la versión 5, que un compañero en uno de los Google Groups había creado, para que... ¿El Virtual Tears? Ajá, el Virtual Tears, exactamente. Sí. ¿Qué piensas? Ese, pues es útil, digamos, la herramienta ha cambiado un poquito, yo encontré este aún más útil, porque tiene, digamos, algunos trucos que ya están en producción en los centros de examen de Pearson, que pues, digamos, la herramienta de Virtual Tears no los menciono. Ajá. Obviamente, lo único que nos deja hacer algo es el de Virtual Tears, si quieres lo abrimos aquí. O sea, Virtual Tears... Ahí vi que tienes a William Lamb bien arriba en tu search, ese es el maestro. Sí, hace años. Esto sí, por ejemplo, sigue estando en la nueva herramienta, de esto de hacer, de ampliar la sección donde están los requerimientos. la parte de arrancar de nuevo, deshacer el último cambio. Y, digamos, estos serían como los, las secciones donde están los elementos que uno va a ubicar en el diseño. Aquí es donde les digo que podría haber más de lo que realmente necesitan. Pero, así como tú dices, es bastante diferente que lo que están en uso, así que es, es bueno para practicar, pero mejor estudiar este documento. Sí, es bueno para practicarlo. Para serte sincero, la versión de CloudYard me gusta más por dos razones. Es más similar al examen actual y, segundo, puedes ver y, ¿cómo te digo?, estudiar cómo poner las conexiones con las figuras que vas a ver en el examen. Es importante el tema de las conexiones siguiendo un poco la idea porque en el examen el Canvas es bastante libre, no hay validaciones como tal, así que uno puede ir conectando cualquier cosa y efectivamente ir entendiendo cómo se relaciona cada uno de los componentes. Y está bueno ese ejemplo que están mostrando ahora para que vean cómo pueden ir conectando distintos componentes, como debiera ser, al menos. Ajá, así es. Entonces, por ejemplo, de hecho, ese que están viendo acá es el truco que más utilicé y el que más tiempo me ahorro. y es que usando la tecla, el símbolo más del teclado numérico y solamente el teclado numérico, yo puedo, digamos, repetir el último objeto seleccionado. Entonces, ahí él está copiando conectores. Entonces, por ejemplo, máquina virtual, le doy más y eso me creó de una vez otra máquina virtual. No tengo que ir otra vez a Create, Virtual Machine, Client Access, lo mismo para los conectores. Le doy más, vuelvo y saco otro conector. Le doy más, vuelvo y saco otro conector. Eso ahorra mucho tiempo, eso me ahorra mucho tiempo, porque a veces están, digamos, debajo de uno o dos menos los elementos. No sé, Infrastructure, Objects, no sé, ESXi Hosts, y así uno por uno, pues, digamos, son segundos valiosos. Y de nuevo, en tantos clics, uno podría cometer errores. Entonces, es mejor siempre que se pueda repetir. Lo utiliza mucho. Me fue muy útil. Así como lo están viendo en la herramienta de diseño, así tal cual es. Es exactamente así como la ven. En la parte izquierda van a ver los requerimientos. Entonces, fíjense, en este ejemplo, aunque este ejemplo, pues, no es, el mismo lo menciona, no está en producción en ningún examen. Pero fíjense que en la parte final de los requerimientos, siempre hay, siempre hay los action items. Hay que seguirlos tal cual. Entonces, si me dice, coloque un container para cada clúster, y para los vCenter Server en el Canvas, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ir a Create, Container, luego poner los vCenter Server, y así. Entonces, en cuanto a la herramienta de diseño, pues, probablemente esos sean los consejos, desde mi experiencia, por lo menos, los más útiles, los conectores más usados, son esos de dependencia. Yo tuve tanto, la mayoría fueron preguntas de, así de diseño, tuve otras preguntas que fueron diagramas de entidad-relación, y hasta ahí les puedo decir. Pero eso sí lo menciona el blueprint, los diagramas de entidad-relación, y las relaciones upstream-downstream. Eso es algo que es importante revisar. Lo otro, bueno, pues, un poco, esto es un poco las secciones, y esto, así tal cual es como se ven los escenarios de drag and drop. Y todo lo que no, lo que es, al parecer, el refrigerio de uno, el descanso después de estas preguntas, de conectar mil cosas. Estos son como el descanso. Estos son, arriba van a ver siempre la, los requerimientos, etc. Hay varias preguntas en las que, hay más información de la que cabe ahí, entonces, hay que darle show height scenario, entonces, me va a mostrar, no sé, una imagen con más información. La podemos ver cuantas veces querramos, es más, hay que verla más de una vez. Y las instrucciones, le hablas con detenimiento, de nuevo, la parte de notas, ahí es donde le dice a uno, cómo no equivocarse. Es curioso, hay muchas preguntas que dice, por ejemplo, podría, lo que dice ahí, ¿no? los elementos en la columna izquierda, podrían ir a más de un elemento en la columna derecha. Imagínense, por ejemplo, aquí que en la columna 1, haya tres elementos, disponibilidad, recuperabilidad, y seguridad. y en la columna de la derecha, haya una cantidad de decisiones de diseño, entonces, uno tenga que, hacer drag, y drop, en, en qué tipo de, de impacto tiene cada una de esas decisiones de diseño, podría haber una decisión de diseño, que impacte tanto la disponibilidad, como la seguridad, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere, en que podrían haber, más de uno, de la izquierda, ubicándose en elementos en la derecha. Hay preguntas en donde no dice nada, entonces, uno no sabe si es que sí se puede o no se puede, pero de nuevo hay que usar, no solo el sentido común, sino leerlo muchas veces, para, para tratar de llegar a, a la, la respuesta más precisa. David, te tengo una pregunta, te tengo una pregunta del público, de parte de Jorge Torres, Jorge, ¿te abrí el micrófono? Dale. Amigos, bueno, fue hace rato, cuando estaban hablando de, de cómo las preguntas, podías, devolverte, hacer una, regresar y eso, pero quería saber si, qué tanta dependencia hay, entre cada pregunta, o tarea, si de pronto en una haces algo malo, eso te puede afectar para las otras. Bueno, por lo menos en una experiencia, no vi nada de eso, no sé si es como esas cosas que hablan, esas teorías de conspiración, de que si, fallas en una pregunta, entonces te empiezas luego a preguntar sobre eso, no sé, pero por lo menos, no es como el BICAP, DIPLOY, o eso se cambian desde el laboratorio, en que, las tareas, muchas son interdependientes, no hay nada que hacer, por lo menos en mi experiencia, no lo voy a decir. Jorge, te hablas, perdón, no, no, lo que iba a decir era, Jorge, no, en este examen, cada pregunta es independiente de la otra. Efectivamente, son todas las preguntas independientes, tú puedes dejar pasar alguna, quien no sepas hacer, y no pasa nada, puedes seguir con la siguiente, en el de DIPLOY, efectivamente, como es un laboratorio que está en vivo, este sí, algunas tareas podrían ser requisitos para otra, pero en el diseño, son todas las preguntas independientes. Algo que sí que quiero añadir es, las preguntas que son de diseño, tienen un peso más que las que son de drag and drop. O sea que, es mejor, para serte sincero, el examen está compuesto de 18 preguntas. De esas 18 preguntas, te van a salir de 6 a 8 preguntas de diseño. Preocúpate por completar cada pregunta de diseño. ¿Por qué? Porque según la forma como es calificado el examen, esas son más importantes que las otras. Y hay algo que yo iba a mencionar, que me recuerdo del examen de versión 5, que es que muchas veces te enseñan algo muy parecido, en la pregunta. Entonces, es como el mismo escenario, pero le cambian como dos cosas. No sé si eso todavía pasa en la versión 6. Sí. Eso pasa en la versión 6. No yendo muy profundo, habrá una pregunta de diseño de networking, en el cual, en el cual, te van a preguntar, ¿cómo tú tienes que posicionarlo por groups, para una aplicación específica? Y esa misma pregunta, o parecida, te la harán de nuevo, en otro diseño. Mira que de poquito en poquito, te vas a caer el examen, ¿eh? Ya no vale que digas que me vas a violar el NDA y ya, nada que haces. Está bien. Listo. Gracias. No son interdependientes. Lo otro es, cuando uno esté revisando el examen, ojalá le sobre el tiempo para revisarlo, al devolverse, o así sea que, no sé, un diagrama no lo completé en su momento, y ahora quiere completarlo, me puedo volver sin problema, solo que si hay un tiempito, lo que les mencionaba, en que la herramienta, pues le toma ahí, el tiempo para reconstruir el diseño, y las conexiones. ¿Bien? Es como lo que menciona aquí, el CloudJar, de que no, espere a que se reconstruya el diseño, antes de mover cualquier otro ítem. Bien. La calculadora, yo no la utilicé, pues no sé, pero ahí está, si la necesitan a una calculadora. Bien. Listo. Lo importante, y finalmente con las conexiones, hay que revisar bien, de no conectar, más de lo que hay que conectar, porque, de hecho, el otro post, de nuestro amigo, este CloudJar, es, habla precisamente de eso, que, la manera en que se califican las conexiones, implica que si no conecta, más de lo necesario, empieza a restar. bien, entonces, no es, no es tampoco buena idea conectar todo, o además, drag and drop, hacer drag de todo, a ver, a ver si en algunos, si le pego, pues, porque, hay, hay dos tipos de, hay dos maneras de calificarlos, ¿no? o cada, cada botón es un punto, o es todo o nada, ¿sí? Pones los que son bien en cada fila, o no tienes ninguna puntuación. Entonces, no es buena idea, moverlos todos a ver qué, para. Aquí habla un poco más de eso, y habla de la parte de conexiones, efectivamente, verificar que no esté yo conectando, más de lo necesario, o que no haya yo dejado de, ubicar elementos que sí se requieren. Esto era, por ejemplo, lo que les contaba de, de verificar que sí estoy conectando, lo que es, porque fíjense que, aquí está la conexión bien, pero como hay, hay un orden de inicio, un elemento de orden de inicio, ahí, ubicado sobre el otro, por error, conecté la máquina al orden de inicio, y se perdió un punto. Entonces, hay que conectar lo que realmente hay que conectar. Listo. Eso es lo que yo tengo, por ahora, para contarles, así ya grandes rasgos. No sé si queda alguna fuerte más, pregunta. No, o si tal vez, este Patricio o Stalin, tiene alguna, un closing comment, que quieran cubrir, antes de que vayamos hablando. Bueno, mi recomendación, para el examen es, toda persona, puede diseñar, una misma cosa, totalmente diferente, que otra. Eso no quiere decir, que tu diseño, esté bien, o esté mal. tú puedes estar bien preparado para el examen, como David y Patricio lo han explicado anteriormente, pero este examen es tan abstracto y tan confuso, vamos a ponerlo, que aunque tú en tu mente y en la vida real, o vida cotidiana de tu trabajo, esté todo bien, al final del examen, no te sorprendas, no te sorprendas si dice que no pasaste el examen. Eso fue lo que más me dolió, porque cuando yo tomé el examen, yo reprobé por 15 puntos, y yo me sentía bien seguro, de que lo había pasado, porque había muchas preguntas, de las cuales, yo me sentía muy bien seguro. Por eso, les recomiendo, como hemos dicho anteriormente, tienen que, verdaderamente, chequear, que las conexiones, están correctas, y que al mismo tiempo, si hay un diseño, que te piden, en un formato, ascending o descending, que lo hagas de esa manera, porque si no, eso te puede, hacer que quemes el examen. Gracias. Gracias a ti. Sí, efectivamente, efectivamente, aquí la herramienta, la herramienta es bastante, permite hacer prácticamente cualquier cosa, y efectivamente, un diseño es, es casi un arte, hasta cierto punto, y en este caso, al ser un examen, la respuesta es, hasta cierto punto, una y una sola, a pesar de que, como dice Stalin, uno puede diseñar, una solución de distintas maneras, basado obviamente, en la experiencia de cada uno, en la distinta tecnología, que uno quiere ir aplicando, en un diseño, y claramente, aquí chocamos un poco, con, la limitante, de, quien nos pone, VMware, VMware quiere que diseñemos, en su examen, a la manera que, a ellos les parezca, está bien, entonces, al menos en el examen, ya insistiendo, en lo mismo nuevamente, leer bien las preguntas, leer bien los requerimientos, y como decía Stalin también, el orden en que, se deben ir, conectando, los distintos componentes, dentro del diseño, y eso, paciencia, calma, y manejar un poco la ansiedad, no, no coman mucho, no tomen mucha agua, porque no hay, no hay pausa en el examen, en general, en general, si ustedes pueden ir, ustedes, si necesitan ir al baño, pueden ir, pero, el tiempo no se detiene, no hay pausa, durante el examen, así que son, cuatro horas, en que, yo me he muerto de hambre, de sed, es así, y hay que, aguantársela, en general, más que nada, para no perder tiempo, o sea, ir al baño, uno puede perder, dos o tres minutos, pero, en este examen, esos dos o tres minutos, pueden ser bastante valiosos, así que, ojo, excelente consejo, que sufrir de hambre, y todo eso, pero, la hidratación, que se da mucha, pero que se da, o sea, no sé, dos horas antes, no hidratarse más, porque, hay que hidratarse, estamos quemando mucha neurona, durante el, algo que quería añadir, el examen, el examen, el examen, se sobrecalienta, así que, sí, hay que hidratarse un poquito, no, quería decirle, que el examen en inglés, es más corto, que el examen, en otro idioma, en inglés, son dos horas y media, 18 preguntas, en dos horas y media, casi que, en países que no son, de habla ingles, en países que no son de habla ingles, te extienden 30 minutos, exacto, bueno, voy a abrir el micrófono, a Benjamín, a Iván, y a Wences, por si alguno quiere hacer alguna pregunta, y, pues, y si no hay nada más, lo vamos cerrando, pues, creo que estamos listos señores, este, muchísimas gracias, en serio, me gustó mucho el formato, de tener tres personas, que, cada uno dio su, su opinión, porque este examen, en verdad es, todo el mundo lo dice, es un poco subjetivo, entonces, es, es importante ver esas diferentes opiniones, sí, interesante, gracias, bueno, en verdad les agradecemos, y buenas noches, muchas gracias a todos, hasta luego, gracias, 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 gracias,